La bruta que fue Sueño contigo, que me has dado Sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo, que me has dado Que es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado Sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo, que me has dado Que es que te quiero y tú me estás olvidando